Tiempo Tiempo Sigues avanzando sin mirar atrás Tiempo No te das cuenta que el ofre quiere crecer Cuando el hombre quiere demostrar Que tuvo su máxima creación No tiene tiempo Tú no le das tiempo Tiempo Tengo que elegir entre el bien y el mal Tiempo Al final me quedaré con el bien Cuando decidido yo esté Ya muy tarde será No tendré tiempo Tú no me das tiempo Tiempo Sigues avanzando sin mirar atrás Tiempo No te das cuenta que el hombre quiere crecer Cuando el hombre quiere demostrar Que llegó a su máxima creación No tiene tiempo No tiene tiempo No le das tiempo No te das cuenta que el hombre quiere crecer No tempraturo No te das cuenta que el hombre quiere decir Y tú no me das cuenta que el hombre quiere crecer Te quieres olvidar Difícil te será Difícil olvidar cuando yo se amó Difícil olvidar cuando yo te doy Piensa, piensa que mañana Cuando tu hijo naspa Me recordarás Piensa, piensa que mañana Cuando tu hijo naspa Me recordarás No sé si te veré Quizás me encontraré Estoy ligado a ti aunque no te amo ¿Quieres olvidarme de en vano? Piensa, piensa que mañana Cuando tu hijo naspa Me recordarás Piensa, piensa que mañana Cuando tu hijo naspa Me recordarás Piensa, piensa que mañana Cuando tu hijo naspa Cuando tu hijo naspa Me recordarás Piensa, piensa que mañana Cuando tu hijo naspa Me recordarás Piensa, piensa que mañana Piensa, piensa que mañana Piensa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!